El informe preocupante es el informe que salió ayer, no sorpresivo para nosotros, de los Estados Unidos. Que se lo resumo, que la FARC, no obstante el diálogo, continúa en el narcotráfico, vinculada crecientemente con los carteles mexicanos. Eso indica que lo que está sucediendo en Colombia, por una parte titulares de prensa, ampulosos hablando de paz y por otra parte el terrorismo en Colombia, aumenta el control territorial, expande el narcotráfico, aumenta la extorsión. Es lo que está pasando en Colombia. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35 mil paramilitares. Los cabecillas fueron a la cárcel y se extraditaron. Se desmovilizaron 18 mil guerrilleros. Se les dio a todos el mismo tratamiento. De los desmovilizados reincidió un 7%. Para los estándares internacionales es un porcentaje bajo. Pero un 7% de 53 mil reincidiendo es un asunto delicado para cualquier país. ¿Qué ha pasado? Este gobierno ha dejado crecer todas las expresiones del crimen. Hace 5 años el narcotráfico estaba en proceso de desaparecer en Colombia. La FARC estaba bastante desarticulada, debilitada. Los paramilitares estaban totalmente desaparecidos. Las bandas criminales eran reducibles y hoy todos esos grupos están aumentados por la falta de una política de seguridad del actual gobierno. que el actual gobierno es más concedente con el terrorismo que solidario con los colombianos que sufren la violencia. Una preocupación enorme que nosotros tenemos con el proceso de par de Colombia es que mientras los titulares en la prensa internacional son de paz, los temas del país son de mal violencia, rearme, crecimiento del narcotráfico, la extorsión del control territorial. El gobierno viola la Constitución para acomodar a la FARC. El gobierno crea una comisión legislativa violatoria de la Constitución para acomodar a la FARC. Y ahora anuncian un plebiscito para que se le diga sí o no a los acuerdos con la paz. Y al que tiene reparo sobre el proceso de par, dicen que no quiere la paz y no la guerra. Lo que ocurre es que todo el mundo quiere la paz. Pero hemos algunos que pensamos que la paz con impunidad y elegibilidad política de cabecillas del terrorismo no es una paz sostenible. Es un mal precedente, es un mal ejemplo, es una oportunidad para que se cambie de uniforme y de cicla criminal. Todo proceso de paz con esa impunidad se convierte en la fuente de nuevas violencias. Hace unas semanas en Nueva York el presidente de Colombia dijo que Timochenko, el Elías de El Top, cabecilla de la FARC, podría ser presidente de Colombia. Es grave. Ese grupo terrorista de la FARC ha cometido contra el pueblo colombiano masacres comparables con las Torres Gemelas. Por ejemplo, Bojayabo. Allí arriaron a los ciudadanos como arriando vacas. Los confinaron en una iglesia, los asesinaron y los incineraron. El mundo democrático aceptaría que los responsables de esos, los mayores criminales responsables de esos crímenes tengan elegibilidad política. No vayan a la cárcel. Yo creo que nadie lo aceptaría. España no lo acepta con él. Ni el Reino Unido con Ida. Ni el mundo occidental, los Estados Unidos lo aceptarían con Al Qaeda. ¿Por qué le dicen a Colombia que lo tiene que aceptar con FARC? ¿Cómo se llega a las elecciones en Venezuela? Con todos los antecedentes de fraude por parte del gobierno. Se denuncia que hay 71 grupos criminales, los colectivos, que son grupos privados armados por el gobierno y que se constituyen en un gran peligro para la ciudadanía. Venezuela, que debería tener más de 80 mil millones de dólares de reserva, tiene menos de 13 mil. Con muy cuestionable liquidez. El país tiene hoy peores indicadores de pobreza que en 1998. El país se volvió inseguro. Se ha acabado el pluralismo participativo. Los medios de comunicación ahora están amortazados. El pluralismo lo tienen que hacer ustedes, los venezolanos, desde el exilio. Se ha suprimido la independencia entre instituciones. Han acabado con el sector privado. Lo poco que queda lo mantienen amedrentado. Y además, eso pone en entredicho las políticas sociales. La frontera. La frontera está abierta para los criminales. Cerrada para los ciudadanos de bien de ambos lados. Las familias separadas por los caprichos de la tiranía. Los criminales de la FARC que siembran coca en el catatumbo colombiano se protegen en el lado venezolano. Los criminales del ELN y de la FARC que viven en la Venezuela, de Apure, obligan a los colombianos de la Venezuela, de la Colombia, de la Arauca, a cruzar la frontera para pagar extorsión. La comunidad internacional ha sido muy insolidaria por la violación de los derechos democráticos de Venezuela. Solamente hay declaraciones informales. Estas elecciones no basta con una veeduría tradicional. Palabra la ONU, Naciones Unidas, la OEA, que vienan la gravedad del problema de Venezuela. Y exigenan dos cosas. Primero, que se restablezca esa falta de proporcionalidad entre el voto popular y la representación. Y segundo, disponer a desplegar a los ingenieros de sistemas que eviten el fraude en el sistema electrónico de votación. Ahora, ya la tiranía ha dicho que si pierden las elecciones integrará una junta cívico-militar. El mundo y América Latina y los signatarios de la OEA han incumplido sus obligaciones. Porque la Carta Democrática no solamente exige a cada país cumplir con sus deberes democráticos, sino exigir que los otros signatarios los cumplan. La OEA y los signatarios han sido incapaces de exigirle a Venezuela el cumplimiento de los deberes democráticos. Me hace feliz enfrentar la tiranía a Venezuela. Me hace feliz apoyar las fuerzas democráticas de Venezuela. Seguramente los historiadores, uno de ellos, a la manera de lo que se ha dicho del presidente Rina, que con la señora Tacha, fueron determinantes para la demolición del muro de Berlín y la destrucción del comunismo. Otros historiadores van a decir que el presidente Obama fue determinante para la destrucción del comunismo, del totalitarismo cubano. Pero en cuanto al legado de los castos, 56 años de sojuzgamiento al noble pueblo cubano, 56 años de fusilamiento y de tortura a disidentes, indicándolos de ser amigos y gusanos del imperialismo, 56 años de fracaso, de pobreza, de dictadura, de vivir de dos limontras. La primera, el subsidio soviético, después el subsidio a Chávez. Y ahora, ante el fracaso, tienen que volver a ponerse bajo la protección de los Estados Unidos. ¿Cuál es el informe ante la historia que puede dar esta dictadura cubana, distinta a su fracaso? Eso para que lo miremos en América Latina. Porque allá en Venezuela lleva 17 años. Y ya 17 años suman. Y no sabremos qué puede pasar en Colombia. Y ya no sabremos qué puede pasar en Colombia. Un saludo.